Preguntan sobre la gracia, que qué es la gracia y todo eso, y alguien pregunta que qué es caer de la gracia. Hay varias preguntas al respecto de esto, creo que esto va a estar interesante. No sé, Pastor Delgado, qué es la gracia o qué es caer de la gracia. La gracia es una proyección de Dios hacia su pueblo, y ahí en la gracia se encuentra todo lo que nosotros necesitamos en realidad. Y por eso va conectado con favor y gracia, porque no es la gracia de Dios suelta aquello que Dios quiere darnos para bendecirnos, aun cuando no lo merecemos, porque hay un favor sobre nosotros. El amor de Dios no tiene comparación con lo que nosotros pensamos en amor, por eso Dios quiere que llegamos en ese nivel de agape, para poder alcanzar el nivel de Él. El amor de Él es misericordioso, y en esa gracia está lo que necesitamos, está nuestra sanidad, en esa gracia está nuestro fortalecimiento espiritual, claramente, está nuestra bendición económica, nuestra familia, nuestra paz. Todo procede de la gracia de Dios, que emana sobre el pueblo de Dios, claramente. Y caer de la gracia. La fe, caer de la gracia, caer de la gracia, ya es caer, el punto básico de la gracia es recibir a Cristo como Señor y Salvador, y la salvación, y de ahí viene todo lo demás que Dios da. Lo primario que Dios da es salvación, después continúa dando. Ok, y quiero preguntarle a Juan Carlos, bíblicamente... Caer de la gracia, caer de la gracia simplemente es apostar. Renunciar a Cristo. Ok, este... Claramente, caer de la gracia. Bíblicamente, bíblicamente, ¿qué es? Le estás diciendo... Caer de la gracia. Te la devolviste a... Gálatas 5.4, ¿verdad? Versículo bíblico, que hay que bonizarse. De Cristo os delegaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Creo que es la única... Y Gálatas 2.21. ¿También? Sí. ¿Qué dice? Se lo leo para que... Como caer de la gracia. De Cristo os delegasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ok, entonces, los dos están diciendo con respecto a la ley han caído, ¿verdad? O sea, entonces, bíblicamente, podemos decir que si yo... Y creo que está hablando de la circuncisión, ¿para qué se van a circuncidar? Porque si se quieren circuncidar... Sí, porque querían judaizarse otra vez. Tienen que cumplir con toda la ley. Entonces, si quieren cumplir toda la ley, cúmplanla, pero de la gracia... Se bajan. Se han caído. Ya no será por gracia, sino será por... Si quieren salvar por la ley, han caído la gracia. Entonces, bíblicamente, el que cae de la gracia no es el que cometió adulterio. Bíblicamente, el que cayó de la gracia no es el que se volvió a fumar, volvió a fumar marihuana. Este... O le pegó a la mamá. No se cae de la gracia por eso. Bíblicamente es, si usted cumplía la ley para salvación y ahora... Y cumplía la ley y después aceptó a Cristo, donde ya no tiene que cumplir la ley, y quiere volver a la ley, entonces está cayendo de la gracia bíblicamente. Es la única forma de caer de la gracia, bíblicamente. Yo no sé si es la única forma de caer de la gracia. No, porque el punto no es la ley. La de Gálatas es... Bíblicamente. Es así. Ley, gracia. Entonces, déjeme la otra bíblicamente. Escoge la ley o escoge la gracia. Eso lo entiendo. Pero dígame otro pasaje bíblico donde alguien cayó de la gracia, que no tenía que ver con regresar a la ley. Tal vez... Es muy fácil decirlo así, si usted va montado en el bus de la gracia y quiere pasarse al bus de la ley, no puede ir en los dos buses al mismo tiempo. Es correcto. Pero... Entonces, se cae la gracia cuando usted decide, en la próxima parada, bajarse de la gracia y montarse a la ley. Correcto. Ahí es lo que ese pasaje nos dice, han caído de la gracia porque ya no caminan en ella, ya no avanzan en ella. Pero ahora gira la gracia en torno a lo que tiene que ver con salvación exclusiva. Tiene que ver con un asunto doctrinal de vivencia. No me bajo del bus porque de la gracia, por el pecado, nunca caemos. Nunca se baja del bus. Nunca nos vamos a ir más alto, ni más bajo, ni más ancho, ni más como... Bueno, eso, superpastor Alejandro, como dijiste anteriormente, eso que acabas de decir no está en la ley. A ver, ¿dónde no está? Tú no puedes limitar esto de la gracia a la ley, porque están los gentiles, que somos nosotros, que nunca estuvimos bajo la ley, nunca, en términos literales. En otras palabras, todo encerrado bajo ley para que abundase el pecado. Espiritualmente conocemos que ese es un principio para ambos gentiles y judíos. Pero ahora yo simplemente tomar el texto que tiene que ver exclusivamente con la ley aplicada a los judíos, como esta analogía del autobús de la gracia versus el autobús de la ley. Tenemos que también agrandar ese círculo al Nuevo Testamento. Las personas gentiles que nunca fueron expuestas a la ley de Moisés... ¿Cómo se bajan de la gracia? Es que si no has estado en la gracia, no te puedes bajar de la gracia. No te puedes caer si no has estado. Un momento, las personas... Un momento, las personas que vienen a Cristo, ¿ok? Están en la gracia. Cuando somos gentiles y nunca fuimos expuestos al judaísmo, estamos en el autobús del pecado de acuerdo al contexto gentil. Entonces, lo que yo tengo que decir es, estoy de acuerdo con la analogía del autobús de la gracia y de la ley con respecto a los judíos, pero tengo que traer otro autobús ahí, que es que a los gentiles que vienen a Cristo caen de la gracia cuando, como dijo bien el superpastor Juan Carlos, que estoy completamente sorprendido. ¡Oh, oh, oh! Están muy críticos. Las personas caen de la gracia cuando, bajo el mismo principio, rechazan a Jesús. Y una manera en que... Ese es el punto. No se puede caer de la gracia si no has estado en la gracia. Precisamente por eso es caerse. Pero, digamos, en este caso sería como resistir la gracia, apartarse de la gracia, rechazar la gracia, pero caerse solo está ahí. Caerse solo está ahí. En ese ejemplo, digamos, concreto. No, no, no. No, 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 no. Cuando la persona viene a Cristo, está bajo la gracia. Correcto. Si un cristiano que vino a Cristo se vuelve a montar en el autobús... No, no, no. Es que este pasaje tiene que ver con un asunto doctrinal, no con un asunto de conducta. Es que estás separando a los... Me estás diciendo a mí que yo no estoy en ningún autobús. Yo no soy judío. No, no, no. Estoy contextualizando las cosas. Usted ya tiene tres autobuses. El del pecado, el del judío y el de la gracia. Pero no, no, no. No, estoy hablando del autobús de los gentiles. Esa es una empresa de transporte. Esa es una empresa de transporte. Tiene hasta micro buses, ya. Dime, dime. Don Jonás, ok, para terminar, mira, para terminar, dame un chance. El gentil que viene a Cristo está en la gracia. Pero si ese gentil decide dejar a Cristo... ¿Cómo, cómo? ¿Qué significa dejar a Cristo? Pongo un ejemplo. Bueno, esa persona dice, ¿sabes qué? Voluntariamente yo no quiero ser cristiano y yo voy a volver a vivir en pecado. Si quieren entrar en ese tema. Voy a vivir en pecado. Está bien. Esa persona no va a entrar en el autobús. Ya no quiero a Jesucristo. ¿Sí o no? Me importa un comino lo que hizo en la cruz. No lo recibo. Por eso. Quiero ir para el infierno. Eso es bajarse. Correcto. Eso es bajarse de la gracia. Pero digamos, ay, me emborraché. Cristo es... Ay, me metí con aquella mujer. Cristo es la... Eso es bajarse de la gracia. Eso es caer de la gracia. Para la iglesia, lo digo porque yo me he creado en medio de la iglesia y para muchas denominaciones... El rechazo a Cristo. Eso es caer de la gracia. El pecar. El rechazo del liberado de Cristo es caer de la gracia. ¿Pero qué es el rechazo del liberado de Cristo? Ahora bien. El pecado recurrente es una forma de rechazar a la Cristo. Sí, claro. Yo espero... No. Me voy a que Salomón. Yo espero... Oye, que si lo oyeron, lo regañan. No, 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 pero mire. O sea, conozco gente que constantemente peca, ¿verdad? Y a quien recurren arrepentidos y a pedirle que le ayude, es a Jesús. No están rechazando a Jesús y se arrepienten y le piden a Jesús ayuda y vuelven a caer. Y vuelven a pedirle porque reciben del Espíritu Santo. Que cometieron mal y vuelven a pedirle a Jesús y vuelven a caer. Y vuelven a pedirle a Jesús y vuelven a caer. No me digan que están abandonando a Jesús. Hasta 70 años es cierto. En el ejemplo, si se está arrepintiendo de todo corazón, le podría creer. Pero si solamente es una muerte de Dios... Esa es la cosa, el arrepentimiento de todo corazón. Lo que pasa es que ya no podemos... La Biblia dice que los hombres impíos convierten en el libertinaje la gracia de Dios. Según de Pedro, capítulo... Sí, pero ya es una... Es arrepentimiento y no remordimiento. La gente malvada utiliza esto como una excusa. Hay que tener cuidado nada más. Es cierto.